Música A los lingüencos, papi ando a los Chris Browns Como Celia Cruz yo tengo mi tumbao Que ando acelerao, eso es dicha pao Y si no me han encontrado es porque nunca me han buscado Es un cuerpo que cree que uno aquí no me dejao Abra, cadabra, menos mal que son palabras Y que si por mi fuera yo le quiera calavera Tanta mierda que hablan de tempera, no cualquiera Yo quiero a las mujeres moviendo la cadera La que en casa se sota en la calle tremenda perra Entregan las botellas que prendan y soplones Que esta noche la pasamos como se supone Cuando mueve ese culo menea la teta, lluvia de dinero Sensualidad la receta, alto que se trepa, todo la respeta Me baila la toco, viene en hoja de esa pepa Cuando sale me llamo y camino al hotel y ella siempre me lo maca Muy perfumada prendan de victorias de los miembros Se lo me doy suerte, se quiero la luz Se quiere una hermana, se puede su pepura Que ella es mi conejita, que le de su sanahoria Que oscurria, tu marido que ella tiene que cuando ella No se viene mucho como hijeta La que se cuide, se convierte con un hotel Raja donde le pica, tarde el cuento a su cerebro La de puta dice que soy sucio, pero no disfruta Que se lo diré en la cara y que la luz no te cuide Aceres que hola, dime qué es lo que tú buscas Tengo perre, tengo acá, necesito más le buscamos Elita no activo, los míos son positivos Cabrones que nunca fallan, nos morimos en batalla No dejan ninguno vivo, no dejan ni testigo Seguro que no fallo, no lleven sus positivos Definitivamente un pari de maleanditos De toda la gata, vacila con su amante Madera de coco, vací toda la noche Mami, cómelo un poco, maleanditos aquí va Tengo un bloco, un track, mi fin, mi fin De este retejo un pari de pal El resto es el maleandito, que la mueva con perreo Los metales ya están ready, pues si esto se pone feo Lo cogemos de primera, andamos sin en carretera Los que aquí somos reales, ustedes viven sin novela Dímelo a la desvi Esta gente no sabe nada de esto, pato Lo tenemos asfixiado Nosotros estamos acostumbrados para que ustedes no saben nada de esto Dice, dice Lo quería hacer, pero tuve que hacerlo De todas maneras, lo también era infierno Era que yo era ya, le caí bajo diablo Solo se le cobro Le fallo a la cone, solo se le cobro En la cara me puso una cola Y yo la disparo, no corono Porque fallo Y me toco Matarlo yo El que la hace la paga Y en esto se jodio Cumplo música Rafael el Mago Dímelo a ver Amativo Boichi Adiós